Unas mejoras que ayer visitaba la consejera de Industria del Cabildo Insular, Minerva Alonso, acompañada por el alcalde de la institución, Francisco Atá, y la concejala de Industria del municipio, Naira Hernández. En total, 77.000 euros es lo que se ha invertido en esta zona para dotarla con alumbrado LED y acondicionar esta parcela como aparcamiento público. El municipio de Valsequillo está dentro del plan de modernización de zonas comerciales abiertas y del plan estratégico de áreas industriales de Gran Canaria, y es un ejemplo de trabajo coordinado entre una administración local y la institución insular. Y las pruebas están aquí en las mejoras que se han realizado en el polígono industrial de Las Carreñas, no solo en asfaltado, en zona de aparcamiento, sino también en luminaria LED y en toda la transformación que ha sufrido la zona comercial abierta de este municipio. Con estas mejoras, Valsequillo sigue apostando por esta zona industrial, que es una de las pocas que existen en poblaciones de menos de 10.000 habitantes de toda Gran Canaria. Seguir potenciando, desarrollando la zona empresarial y comercial del municipio, en este polígono industrial de los pocos pequeños que hay en municipios pequeños de Gran Canaria, y bueno, en ese sentido yo creo que la colaboración y el trabajo conjunto que ha hecho Ayuntamiento, Cabildo y Consejería ha sido muy bueno, magnífico para el sector industrial del municipio. Unas mejoras que se suman a la ampliación que ya se hizo en este polígono, atrayendo a nuevas empresas a la zona.